Presento primero a la doctora. Guillermo, mira, Beatriz de Majo es una destacadísima internacionalista. Beatriz es experta en relaciones comerciales, es toda una autoridad en nuestras relaciones con Colombia. Tiene una columna muy, muy interesante y muy seria en el diario El Nacional. Tiene una oficina de asesoría y es una persona muy respetada. Ahora, Beatriz, el señor Guillermo Dávila es un cantante que ya tiene muchos años en este medio y es un actor que tiene muchos años en este medio. Cuando digo muchos años lo puedo decir con propiedad porque su primera novela que pegó muchísimo, muchísimo, la hicimos hace 29 años. ¿Sí? Sí. Yo creo que en 1810. No, no. Y además tiene mucho éxito como cantante y ha sido una persona muy carismática, no solo en Venezuela, sino en toda la América Latina. Entonces yo quiero presentarlos. Beatriz de Majo, él es Guillermo Dávila. Guillermo, ella es... Mucho gusto. Encantadísimo. Mucho gusto, claro que sí, Guillermo, mucho gusto. Sí, pero tiene mucho tiempo trabajando en Colombia, o con Colombia, pues. No, fíjate, no, no, la verdad, eso es una pura casualidad lo de Colombia. Yo trabajé durante muchísimos años con el gobierno venezolano en el área comercial, justamente, en el área de inversiones. Y después un día, en un momento de mi vida, me contrataron de Colombia para hacer la instalación aquí de una gran empresa colombiana y comencé a trabajar en eso. Y ese fue justamente el momento en que Miguel Enrique Otero me llamó en el Nacional y me dijo, mira, tú no quieres formar parte del Consejo Editorial del Periódico y comenzar a escribir con nosotros. Y en ese instante, yo le pregunté, yo dije, bueno, ¿de qué voy a escribir? Si me pongo a escribir de cualquier cosa, voy a terminar escribiendo un día sobre el sexo de Los Ángeles, ¿no? Y entonces, claro, de ese tipo de cosas que son abstractas. Entonces, déjame más bien escoger un tema y escogí el tema de Colombia. Entonces, me dediqué solamente a escribir de Colombia y ya tengo más de 20 años escribiendo sobre Colombia durante toda la semana. ¡Wow! Entonces, ¿sabes? Entonces, eso te convierte un poquito en experto porque estás obligado a estudiar el tema. Pero nunca lo habías leído, Guillermo. No, nunca. Y una de las cosas que me pasa es que cuando... Le decía, pero di mucho gusto. No le salió el acento. Yo dije, vaya, qué raro. Mucho gusto. Mucho gusto. No, todavía no. No, todavía no. No, de verdad que no la he leído. Mejor para el programa. Pero eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque si no, estamos descubriendo. Claro. ¿Verdad? ¿Tú, Beatriz, sientes que todo el mundo te lee? No, no. Fíjate que yo hoy que estaba pensando en este programa, yo soy un poquito cuadriculada, ¿no? Tengo que decirlo. Soy un poquito cuadriculada. A mí las cosas no me gustan que me agarren desprevenida. Y cuando a mí me dijeron que yo me iba a sentar frente a que ya hemos habido, déjame averiguar quién es él, qué hace, cómo se diferencia de mí, qué cosas podemos tener en común. Entonces, por eso creo que yo traje mi chuleta. No puede ser. Porque yo no solamente te investigué a través de internet y me pasé todo el día de hoy trabajando con tus canciones. Todo el día. Ah, te fuiste ventajosa conmigo. No, yo hice un interview de todas las personas que me fui encontrando en el camino de lo que era lo que pensaban de ti. Lo fui anotando, teniendo la enorme suerte de que como yo en la mañana presento parte del noticiero de Televen, pues ese era el medio perfecto porque ahí había cantidad de personas que te conocían y todo tipo de opiniones sobre ti. Así que si tú quieres, cuando terminemos esta maravillosa entrevista entre nosotros dos, podemos tomarnos un trago en alguna parte. Y yo te he terminado de contar todo lo que me dijeron. Pero ¿y por qué te lo vas a reservar y no lo compartes con nosotros? Porque no estoy segura que lo puedas decir todo aquí. No, imagínate. No puede ser. Así es. ¿Hubo tan malas opiniones? No, tan malas no. Hubo unas muy divertidas, unas muy picantes, unas muy críticas. Para que veas. Queremos conocer las Diverpicantes. Las Diverpicantes, pero le metemos pito. Sí, le ponemos pito. A la hora de la verdad. Tú lo haces automático. Yo estaba contestándote tu pregunta, que tu pregunta fue, ¿y tú crees que a ti mucha gente te lee? Entonces yo te digo que yo no creo que a mí mucha gente me lee, me lee muy poquita gente. Que es la gran diferencia de él, que es que lo escucha todo el mundo. Yo esta tarde en YouTube me conseguí una canción de él que tiene 500.000 personas que la han oído. Ah, no, si oyes esta última, que es romántico, madura, evaluativa, acerca de lo que es la última relación amor. Bueno, no voy a seguir, pero es muy madura, como me dijo César. Porque estás en eso, estás en la preparación de un nuevo álbum. ¿Ya va a salir o estás saliendo? Ya lo terminé y va a salir. Lo que pasa es que con la nueva tecnología, yo agarré y dije, dame acá, yo mando eso por MP3 y lo pongo en el Cyber. Y pensé que era la canción esta, la que estaba bajando la gente. Yo tengo un correo, pues mi cosa en Twitter. Y mira, dije, mi canción está en tal lugar. Y mandé el link y la han bajado. Yo de verdad que no he estado investigando en eso. Pero ahí es un regalo, un regalo para la gente que me está siguiendo en Twitter, que acabo de empezar también. Hace poco descubrí el Twitter y ahora ando yo también de pajarito. ¿Cómo se siente una persona como tú, que es tan querida, tan buscada, tan llena de pasión por tus cosas? ¿Cómo se siente? Yo sé que tengo curiosidad de eso. Mira, eso es un compromiso. Para uno es un gran compromiso. Porque afortunadamente yo considero que yo he tenido cierta preparación para poder manejar un poco esta situación. Porque eso no hay escuela de entrenamiento profesional para la gente que es pública. A lo mejor se preparan en su carrera, pero no en esto en sí. ¿Y tú porque sí tenías un buen entrenamiento? No, yo no. Quizá los valores principales de la casa. Y que he sido un afortunado porque Levi Russell siempre dijo, mira, los principios, los principios, la dignidad, la libertad. Eso es lo más importante que puedes tener tú. Y todo lo que has aprendido como actor y dentro de la música, eso es un apoyo para tu vida. ¿Tú qué te sientes? ¿Más actor o más músico? Uy, mira, Beatriz, ¿tú cuando conoces así un hombre, lo abordas así con tantas preguntas? Así que como una reportera a la salida de Palafio. Es que lo que pasa es que yo no voy a tener esta oportunidad a veces en mi vida. Así que me va a valer. Pero es que me llamó la atención cuando tú dices, ¿cómo te sientes tú que eres tan buscado y tan querido? Pero buscaste una tercera persona y en singular, en la primera persona el singular. ¿A ti te gustaba de antes Guillermo Dávila? ¿Lo querías de antes? Fíjate, bueno, yo para empezar no lo conocía y hay una circunstancia que es que para el momento en que él empezó su carrera y que él se convirtió de verdad en una luminaria aquí, yo no vivía en el país. Entonces yo llegué y ya me lo encontré brillando. Entonces, ¿qué sucederá? El galán del momento. Sí, el galán del momento. El antigalán. No, era el tipo que todas las mujeres soñaban con él, pero soñaban con él como hombre y soñaban con él como cantante. ¿Tú sabes que yo no entiendo eso? Porque, oye, yo veía a Roxy, el chamito de Rintintín. El cabo Rosti. El cabo Rosti. Y las niñitas les gustaba el cabo Rosti, a mí me gustaba el perro, ok, de acuerdo. Pero a medida que pasaba el tiempo, en serio, oye, que digan, oye, qué chévere, qué bello. Me dicen qué bello y yo digo, qué hipócrita. Yo puedo preguntar aquí en público qué año era eso. 1982. Exacto. Mira que lo decimos a coro. Fíjate que una de las cosas, César, es que está bien, el antigalán, un tipo flaco, poboludo, pasa hambre. Con ojo de vaca. Exacto, de vaca en estado de ansiedad. Con unos párpados que tardaban por lo menos media hora en cerrarse, que se iba a dormir porque era muy grande. Entonces, eso no podía ser un galán. Además, si se ponía una corbata, le iba a quedar torcida, porque él es torcido, tiene el chasis doblado en ese momento. Entonces, eso no era lo importante. Lo importante era que la esencia del texto de esa novela, o la esencia de la trama en sí, es que era como la manera que los latinoamericanos, los muchachos de ese momento, enamoraban, pues, o vivían sus romances, que es muy diferente a eso que se ha, ¿cómo te digo?, plasmado a través de la historia de este género que es la telenovela. Es lógico que, tanto en la medida en que tú eres una estrella pública y conocida, te robes el interés de la señora de Majo, pero yo creo que tú tienes interés en conocer cosas de la señora de Majo, ¿verdad? Ahora, explícame. Y, Atriz, eso no lo hace un galán. No, pero eso fue lo que me dijeron a mí. Yo de verdad que creo que te voy a decir en público las cosas que me dijo la gente, porque son muy importantes. Yo no tengo nada que decirte a ti. La gente me dijo, eso va a ser una mamadera de gallo, me dijo. No, yo soy muy serio. Porque ese tipo es una persona genial, es una persona, yo te voy a decir lo que me dijeron, estoy leyendo. Me dijeron que eras un vacilón. Yo no estoy inventando nada, estoy hablando de todas las cosas que me dijeron. Pero yo te veo a ti que tú eres como muy divertida y tienes un humor de alto nivel, porque sí. Yo te lo veo en la cara. Me dijeron que eres un despistado. ¿Un despistado? Me dijeron, es un despistado y Carlos Mata sabe mucho de eso. Pregúntale, pregúntale por Carlos Mata, que ese es su gran amigo. No, sí, Carlos Mata es... Es su gran amigo, pero también es un chismoso de lo último. Ah, bueno, a lo mejor fue él el quien le contó a estas personas que él es capaz de presentarse en un set de grabación sin zapatos, pero no porque se hizo presentarse, sino porque se le olvidaron. ¿Es cierto eso? Sí, se me olvidaron los que tenía que utilizar, pero yo llevé otros zapatos que no eran del mismo color, pero le pedí al director de Equiparriba. ¿Qué quiere saber de qué? No, sí. Está quedando como un galán, muy poco galán. No, 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 es que ese es el problema que tengo. Entonces, fíjate que... No, ¿cómo? O sea, ya yo oí más o menos que tú ibas a abocarte a algo. Fue cuando el señor Enrique Otero te llamó para que estuvieras al frente de un área del periódico. Pero, ¿cómo llegas tú a este programa de radio? ¿Quién te...? Sí, ¿cómo llegas tú? Es un trato tan complicado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué la llamaron a ella que tengo yo con su colón? Porque esto tiene que ver con algo que creo que nunca se ha planteado en la radio. Es más, debería ser un programa de televisión porque a mí me agarró de sorpresa. Ay, a ti te agarró por sorpresa y a mí lo que me dio fue un susto horrendo, tú sabes. ¿Por qué no? Y el susto horrendo lo iba a tener yo. Mira, Trint en realidad es internacionalista, es decir, está especializada en el asunto de la relación comercial con Colombia, pero maneja con mucha solvencia todo el tema diplomático. Y Coraz es una dama muy diplomática. No, por supuesto. O sea, entiendo lo que me estás diciendo. Pero tú dices, ¿de dónde sale un animal que se ocupa de una cosa tan rara que se ocupa nada más que de Colombia? Mira, te voy a dar más detalles, fíjate. Si es admirable, más bien. Me encantaría saber, y no sé si es prudente tocar el tema, que me imagino que como internacionalista, o sea, yo tengo una gran curiosidad de saber, aunque estoy encerrado todo el tiempo o en estudios o haciendo fotos y cosas, saber qué ha pasado con lo que en Libia, Dios mío. O sea, ¿qué opinión te merece? Porque yo tengo mi opinión muy personal al respecto, pero eso es muy limitado. Un internacionalista como tú me imagino que debe tener mucho gusto. Yo sí tengo una, pero a mí me encantaría saber la tuya también. Yo soy extremista en este caso. Pero usted está de una habilidad, Dios mío. No, mira. Se escabulla como una gata está aquí. No, yo te voy a contar. Es muy delicado el tema. Supongo que debe ser muy delicado. Yo que quizás... Bueno, a ver, complace a la doctora de Majo y después. Pues, ¿qué opinas de Libia? Yo preferiría no opinar porque yo no soy tan diplomático como ella. Nos seguimos tirando la pelota, pero en serio es complicado. ¿Sabes lo que yo pienso? Que disfrazaron una intervención con un nombre elegantísimo que consiguieron darle en Naciones Unidas, que es eso de bloqueo del espacio aéreo, que nadie sabe muy bien con qué se come. Y en la realidad lo que hay ahí es una intervención militar que tiene una sola prohibición, que es la prohibición de no invadir por tierra al país. Y en la realidad todas las grandes naciones, yo pienso que tienen toda la razón y todo el derecho de haberlo hecho, de haberlo invadido, pero esto es una invasión disfrazada y ya está. Y lo van a terminar sacando, pero lo van a terminar sacando una vez que haya habido cantidades de muertos y cantidades de cosas que lamentar. Beatriz, ¿tú habías estado antes delante de un cantante? Así conversando con un cantante popular. No, nunca. No, la verdad que no. Por eso es que te digo que me dio muchísimo miedo cuando me hablaron de venir a conversar con él. Pero fíjate que, por ejemplo, el día a día tuyo, supone mucha lectura, mucho estudio, estar en contacto con los diversos medios para estar, valga la redundancia, al día. Claro, César Miguel, claro que sí. Con respecto a eso. Lo inteligente de habernos juntado es el hecho de que de verdad somos los dos extremos. Pero fíjate que él te acaba de preguntar con una excusa muy de Guillermo. Yo vivo encerrado en el estudio. Bien aparte. Cuéntale a Beatriz, ¿cómo es tu día como cantante? Eso, eso me interesa muchísimo porque empezamos a hablar de ti como galán y el galán tiene probablemente mucho que ver con las telenovelas. Pero es que si tú le juntas el elemento de la música y de la música romántica, entonces tu condición de galán es exponencia. ¿No es así? Claro que me emociona la idea de poder hablar con una persona que ha tenido muchas parejas, que han sido parejas muy connotadas. Oye, ¿cómo no me va a llamar la atención? Mira, mira. ¿Vas a ver por qué? Entramos en Honduras. Ay, Dios mío, pero yo no me he metido contigo. Pero yo no tengo una vida pública y tú sí, yo tengo derecho. Pero tienes vida. Pero te puedes preguntar, Guillermo. No, no, no. Yo no me voy a preguntar, mira, ¿con quién estás espatado? O sea, no. Yo no voy a llegar a eso. ¿O con quién estuviste espatado? No, no. Yo toco el tema ese porque realmente carezco de una información y llego tarde a la casa y prendo el televisor y veo a Kiko, ¿entiendes? Y ellos emiten sus opiniones, pero yo quiero saber más y busco información. Y este es el momento, o ha sido el momento en este instante, de obtener una información más real de lo que está pasando. Pero por mí podemos cambiar ese tema. No, es que le quería advertir también a nuestros oyentes que lo saben. Lo digo en función de que pueda Beatriz hacer una opinión muy puntual. Este programa es grabado. Sí. Entonces, cuando salga al aire, a lo mejor la opinión de Beatriz por algún suceso de repente queda desfasada. Claro, claro. Yo me siento muy comprometido con una persona que tiene tanto conocimiento con respecto a ese día a día. Es lo que no quiere que yo le haga preguntas más comprometedoras. No, pero hicistele, Beatriz. Hicistele, claro. Pero me siento realmente intimidado porque... Él se está comportando como un diplomático en dificultades, fíjate. No, no, no. Solo que con un estilo un poco guachamarón. O se siente en el medio de una telenoela. Sí, sí, un estilo un poco guachamarón. Lo que pasa es que, o sea, yo vine aquí así como tal cual como soy yo, de verdad. En pelo, con un gel, un bote de gel inclusive. Un bote de gel en el bolsillo y no tenía mucho conocimiento. Pero estoy aquí. Una pregunta. ¿Tú cocinas? Yo cocino muchísimo. Pero bien. Pero cocino súper bien. Pero te voy a decir por qué. Hay una razón para eso. Porque en mis correrías por el mundo a mí me tocó vivir en el Líbano. Y me tocó vivir en el Líbano en plena guerra. En la guerra del Líbano. Y claro, en ese momento, en las guerras, cuando la gente no trabaja, los hombres jugaban bajo las matas de los árboles y en las calles jugaban una broma que se llama Trick Track, que es backgammon. Ah, ok. Y las mujeres estaban en la cocina, ¿no? Y como yo no tenía barba, pues no me quedaba más remedio que estar en la cocina. Y estuve dos años de mi vida aprendiendo a cocinar. Y empecé por la cocina libanesa, que es una cocina sumamente difícil y sumamente laboriosa. Y me quedó el gusto para siempre. ¿Y cocinas bien libanés? Sí, claro. Yo he comido. ¿Y cuándo los invitas? En cualquier momento, porque yo vivo además a una cuadra de aquí. Así que me tienen que salir. Mira, ¿y qué hacías en el Líbano? Perdóname, me interrumpa, señor Pablo. ¿Qué hacías en el Líbano? Fuimos a parar en el Líbano porque la persona que era mi esposo en ese momento tuvo un problema de carácter político y pues nada, escogimos algún lugar en el mundo a dónde estar mientras las cosas se calmaban en Venezuela y ese era el lugar. Pero se fueron como lejos. Sí, muy lejos. La verdad que sí. Pero fue una fenomenal experiencia. Primero porque ese país es un país fenomenal. Yo no sé si has estado. Es un país de verdad increíble. Tiene además mucho de esa mezcla étnica que tenemos los venezolanos, que tenemos un poquito de muchas cosas. Y todos tenemos el negro cerca y todos tenemos el blanco cerca y todos tenemos el europeo cerca y al indio. Entonces la mezcla es muy linda. Pues eso mismo pasa en el Líbano y las mujeres son muy bellas. La gente es muy alegre. Entonces la verdad que fue una tremenda experiencia. Tú le puedes preguntar ahora, Guillermo. Sí, me vas a preguntar de las grandes hazañas. Mejor me callo. Estamos en... La romántica. Sí, romántica. No, yo nunca haría eso porque yo sé que hoy en día tú tienes una esposa y a ti no te va a gustar hablar o a ella no le gustaría tampoco que tú hablaras de su vida pasada. Si es muy enredada la cosa, yo sé eludir. No, es que te voy a decir, es que te voy a decir. Fíjate. Una de las primeras cosas que a mí me dijeron las personas que te conocen, son personas que te conocen bastante de cerca porque han estado muy en contacto contigo. Después te voy a decir quiénes son. Una de las primeras cosas que me dijeron él es, tú te vas a encontrar con una persona que transmite muchísima seguridad, pero que en el fondo es un hombre enormemente celoso. ¿Eso es verdad? No, depende de la hora. Ah, depende de la hora. No, no, no. Eso es un tema de mucho roer, ¿entiendes? No, no, pero se nos puede pasar la noche. Eso es una... ¿Pero es verdad? No, no. Y no es verdad por una sencilla razón. Lo que sucede es que, y yo sé por qué hacen ese tipo de comentarios, que hay amistad entre una persona que yo le decía, no, vale, tal vez ese no sea el camino, debe ser por acá, y me argumentaron, tú lo que estás es celoso. Ok, está bien, no me meto más. Eres posesivo. Esa respuesta a ti te... No, para nada. Pero no lo vamos a hacer sentir incómodo. Lo que pasa es que, de verdad, quizá uno, cuando es más joven, ¿entiendes? Y quiere fungir como de protector en la pareja, uno aprende con el tiempo que a lo mejor no se mete ahí, sino que advierte y ya, porque si no es mal interpretado, que fue una de las cosas que me pasó a mí. De hecho, mi esposa, mi esposa un día me dijo, ¿qué? ¿Tú estás celoso? Le dije, ay, Dios, no, mi amor, yo no estoy celoso. ¿Cuál? ¿Cuál de tus esposas? ¿Mi esposa, la actual? Ah, la actual. Yo dije, mira, y la llamé y le dije, chaman, yo creo que estás equivocada. Yo me estoy riendo, porque yo conozco a Guillermo, como te dije, hace mucho tiempo. Como medio liso. Y, ay, 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 ¿tú has visto alguna vez una película de Cantinflas, cuando Cantinflas no quiere decir lo que está diciendo? No, pero ya no ha parecido. A veces ha dicho eso. Que Eps, que Eps, que Eps, que Eps, que Eps, que Eps, usted sabe. Ahorita estábamos viendo una parecida. Ve aquí la versión superada. Y contigo son celosos, porque eso sí que debe ser enormemente difícil. Está relacionado con una persona que todas las mujeres suenan con él. Cuando empieza el mundo del artista a tener éxito, eso es totalmente nuevo. Cuando ves que te miran con ojitos de cariño, o sea, tú caes en esa tentación. Ahora son simplemente tentaciones. Eso no te lo cree nadie. ¿Tú viste lo que dice Wikipedia de ti? ¿Tú te has buscado a ti misma en Wikipedia? ¿Llegaste hasta a meterte en Wikipedia? No, yo hice un research, como dicen los americanos. Yo nací en Aparta. ¿En dónde es que dicen que yo nací? En alguna ciudad del interior. En una ciudad del interior, en Los Andes. No, yo nací en Caracas, coche, en la clínica Tías. Pero hablan de tus éxitos latinoamericanos. Hablan. La verdad es que son bien generosos contigo y eso es muy bonito. Porque tú sabes que como Wikipedia no está armado por una persona en particular, sino es un armazón de una cantidad de gente. Sí, hay cosas que no... No, puede ser que no, pero se ve que hay cariño hacia ti. Claro que sí, pero también hay cosas que no son ciertas. Por ejemplo, dicen que yo trabajé en una cosa que se llama El Rebaño de Los Ángeles. Algo así. Es una película de Román. De Román Chargón. De Román, sí, sí. Y yo no trabajé nunca en esa película. Y cosas como que nací en una ciudad que no es. Me ponen títulos de canciones que yo no canto, que nunca he compuesto. Pero es lógico. Bueno, y no me contestaste entonces cómo interviene la figura del músico, del cantante dentro de la intimidad, por ejemplo, de una pareja. Cuando tú te vuelves una persona que todo el mundo quiere, ¿eso cómo le pega a tu pareja? ¿Sabes qué? Eso me intriga. No es solamente por ti. Me intriga en general porque uno ve tantas parejas de grandes músicos. Juanes, por ejemplo, que, madre mía, tenía unas turbulencias familiares espantosas como consecuencia de eso, de lo enamorada que es la humanidad entera de él. Entonces, ¿cómo interviene eso en la vida de pareja? Sí, tal vez puede tener una influencia, pero una influencia en el trato, en la confianza, en la desconfianza de la pareja que tienes. Pero todo depende de cuál sea tu actitud. Yo, por lo menos, en la actualidad, yo soy un tipo sumamente tranquilo y ahí está mi productora general que ya sabe que yo soy más duro que una gelatina. No, no, yo soy bien duro con respecto a eso. Y mira, mi esposa particularmente es una mujer que es sumamente tranquila porque de este lado está lo mismo. Y mira, hasta el sol de onda. Pero tu esposa ahorita no pertenece al medio. No, 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 ella es antropólogo forense. Ajá. Pero eso hace una diferencia importante. Hace una diferencia importante, pero quizá porque haya tenido otras cosas muy importantes en su vida, que tienen una fuerza muy fuerte y se da cuenta que inventarse cosas donde no hay, creo que eso está de más. ¿Y a ti no te hubiera gustado, Guillermo, por ejemplo, poder tener una vida sentimental, digamos, con menor exposición? Si estás sentado, por ejemplo, con la doctora Beatriz de Majo, que te puede hablar desde cierto, entre comillas, anonimato, ¿no te hubiera envidiado una vida más apacible en ese sentido? Mira, yo creo que sí. Pero yo creo que los hombres jóvenes siempre quieren tener todo lo contrario, una vida no apacible a nivel de, vamos a decirle romántico, ¿no? Sí, tú eres un hombre joven. Todavía, ¿verdad? Pero en los chamos, adolescencia. Yo tenía tres novias y una vez me casaron las tres. Me agarraron las tres, se pusieron de acuerdo para atraparme, ¿no? Pero eso ha pasado, ¿no? Eso es totalmente diferente. Ahora en mi vida tengo un chamo que tiene tres años y medio y quizá las cosas, la situación social, política, económica, cultural, religiosa del país, que ha sido como bien sacudida, también ha ayudado mucho a que uno empiece a solidificar los valores, los valores reales de la existencia de uno. Y hoy en día te sientas un hombre tranquilo que no necesitas mirar para el lado, nunca piensas que la grama está más verde en otra parte. No, yo siempre meto el ojo, pero me imagino que todos los seres humanos lo hacemos. Yo siempre digo, oye, qué bella esa tipa, pero las cosas son diferentes. No sé si será la testosterona que ha bajado un poquito en intensidad. ¿Tú crees que hay? ¿Cómo es eso de la grama está más verde en otro lado? Bueno, sí, eso es una cosa. No, pero no tanto así como para arriesgar un hogar, ¿entiendes? Eso puede suceder a cualquier edad, pero yo estoy bastante tranquilo con respecto a mi pareja, ¿entiendes? Y no hay una crisis de la edad adulta que es como un hecho que ocurre siempre en el caso de los hombres. Te voy a decir una cosa. El hecho de que yo sea público y que haya tenido éxito a nivel romántico, que las mujeres siempre han tenido una actitud muy especial hacia mí, por aquello del ídolo o del cantante o lo que sea, hace ver entre una gran gama de caballeros, ¿entiendes? Que yo soy lo más grande de este mundo y que ellos quieren ser como yo, pero ellos no se imaginan, no se imaginan los grandes momentos de soledad, a pesar de toda esa necesidad de esas muchachas, los grandes momentos de soledad que uno puede llegar a vivir. ¿Porque el triunfo es solitario? No, no necesariamente, ¿no? Pero el hecho de que te sigan y que te quieran, no quiere decir que ya tú te sientas totalmente feliz, ¿entiendes? Porque si no tienes una pareja y si no tienes una relación sólida, de repente en las noches llegas a tu casa y suena el grillo y ves las gramas secas y te cortaron la luz o el agua, o sea, no hay calor de hogar. Oye, Beatriz, tú comentaste la crisis de los hombres en la edad madura, y solo es de los hombres, las mujeres no pasan por algo parecido, porque últimamente cuando uno lee tanto este mundo de estadísticas y de revoluciones, pues el otro día pude conocer un libro de Rómulo Aponte sobre la infidelidad femenina y es altísima también. Ah, pero es que son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Claro, porque, sí, son dos cosas diferentes. Hay una crisis que se produce, que siento yo que se produce, o que quizás lo he estudiado un poco, que se produce en un determinado momento de la edad adulta del hombre porque siente que su masculinidad está amenazada por el propio deterioro, que es que es simplemente cuestión de la edad. Y en el caso de la mujer ese proceso es muchísimo más lento, es más constante y no hay una pérdida de la feminidad como tal, hay la pérdida de la juventud, pero no la pérdida de la feminidad. Entonces, eso hace que la mujer no caiga en un hueco mientras que el hombre sí llega un momento, hay un momento en su vida, yo pienso, en que empieza eso, a mirar la grama del otro lado y pensar que esa está más verde que la que tiene él. Ah, como ese viejo verde por ahí, ¿no? No, ese es otra cosa. No, 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 por el color de la grama. Pero ese, yo no sé, es una cosa, y hay quien incluso califica eso de la andropausia, ¿no? Esa es la menopausia. Pero la verdad, ese no es el caso de nosotros, ¿verdad? No, no creo. No, pero sí existe. Y yo veo muchos tipos que de verdad, ellos me admiran porque ellos piensan que yo tengo mi harén como allá en el Medio Oriente, ¿entienden? ¿Y nunca fue así? No, harén, harén, no realmente. No, yo tenía mis amigas y tuve mis novias, pero no tenía 25 novias ni nada de eso a la vez, ni 25 mujeres a la vez. Y cuando dicen que tú eres un gozón, se refieren a que tú eres una persona que gozas de la vida, que tienes siempre. He gozado de la vida, pero cuidado, dentro de ciertos canales, ¿no? Porque hay tipos que gozan y gozan todos. Yo sé. Un poco pícaro de... ¿Cómo describimos ese gesto que acabas de hacer? Eso que gozan todos. No, es un gesto de... Me puse como una coma, pues, a un ladito. No, no. ¿Y cómo tú te ves dentro de 10 años? Caray, pero te tienen contra las cuerdas, Guillermo. No, pero te tienen contra las cuerdas. Uno será psicólogo también. Sí, estudié 5 años y me retiré de la carrera de 4, ¿no? Bueno, este... ¿Cómo me siento? Perdón. ¿Cómo te ves tú a ti mismo dentro de 10 años? Ya tú, nene, que está ahorita... ¿Cuánto me dijiste que tenías? ¿13 años? ¿13 y algo? Va a tener 13 años, pero tú tienes también niños más grandes que van a estar mayores también. ¿Tú cómo te ves? ¿Te ves como el jefe de una gran familia? ¿Te ves como un artista maduro que está dedicado más a la...? Yo, sinceramente, yo nunca me he proyectado o he intentado proyectar qué voy a hacer y cómo voy a hacer. Yo lo que sé es que voy a seguir justificando mi existencia, tratando de aprender a ser un hombre feliz y darle felicidad a los que están cerca de mí. Porque ya para ese entonces me imagino que como artista ni furruco tocaré, ¿entiendes? Ni charrasca, pero me voy a seguir divirtiendo, siendo el mismo gozón, pero con ciertos impedimentos. No, hombre, para nada. Vamos, Guillermo, vamos, por favor. Salte de las cuerdas. Ok. Ven al centro del ring. No, no, una pregunta. Yo te veo a ti muy esbelta, ¿verdad? Te veo armada, óseamente. Tú haces dietas. Tienes tiempo para hacer... No, hago muchas dietas todo el tiempo. Yo no soy capaz de tocar ninguna de estas cosas ricas que estoy viendo ahí. Ajá. O sea, no comes dulces, galletas y eso. No, nada de eso. ¿Y tú piensas que eso de verdad te ha traído...? No, eso es dramático, eso es horroroso, pero... Sí. ¿Pero por qué haces dietas si desde que te conozco, Beatriz, siempre tienes muy buena figura? Sí, sí, pero no es gratuito, no es gratuito. Es a fuerza de esforzarme mucho porque también las mujeres con la edad, tu metabolismo se te vuelve mucho más lento y si tú, como decía el médico que yo fui a ver, si te comes un tequeño pero te engordas dos, entonces se te vuelve muy complicado y entonces tienes que hacer ejercicio. Yo sigo ejercicio todos los días en la tierra, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Pero haces dentro de tu casa o sales? No, en un gimnasio, todos los días en el mundo y esas cosas me las permito solamente en el desayuno, de ahí para adelante nunca más. Está bien, pero y... Yo sí soy una planificadora, tú ves ahí nos diferenciamos mucho porque tú me dices a mí, yo no sé qué voy a hacer yo dentro de 10 años, yo me he pasado a mi niña entera planificando qué voy a hacer yo dentro de 10 años, es un poquito aburrido. Y si no llego a los 10 años, sino que vivo 5, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer dentro de 10 años, Betri? Yo sí pienso que en 10 años debería estar probablemente dando clases en alguna parte, lo que me horroriza, no sé si a ti te horroriza eso, es el hecho de que el ser humano llega a un momento en que pierde cualidades y al perder cualidades... ¿La decrepitud será? Ni siquiera, la gente empieza simplemente a no preocuparse más nada sino de hacerse cariño a sí mismo mucho, ¿sabes? De disfrutar, de viajar, de comer y entonces tu cabeza empieza lógica, básicamente todo un proceso de evolución y a eso le tengo yo pánico, ciego, al hecho de convertirme en una persona que lo único que piensa es solamente en viajar y en comer o en ver cómo me va a decir... Y si no tienes las posibilidades de viajar, vas a pensar en viajar, o sea, creo que debe ser peor, ¿no? Pero si no tienes posibilidades de viajar y simplemente eso no está dado, ok, se cerró para ti, no te puedes ir de viaje porque no hay dinero, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Porque tú dices, oye, proyectarse viajando, eso es sabroso. No, pero fíjate, yo te dije, yo sí quisiera a lo mejor dentro de 10 años frenar un poco en esa actividad, yo llevo una actividad demasiado, demasiado exigente porque no te he dicho otras cosas que hago y entonces yo sí quisiera bajar un poquito el ritmo porque el ritmo es grande, es grande, grande. Yo dirijo ahorita una empresa que se ocupa de entrenamiento informático. Ese ha sido mi hobby toda la vida, el tema de la... Informática. El tema de lo informático y cuando yo era muy jovencita, muy jovencita y no existía internet, mi papá que era ingeniero había conseguido, ya existía internet en los Estados Unidos entre el grupo que hacía internet, tú sabes que era un grupo militar, mi papá había conseguido aquí con la embajada norteamericana poderse conectar él a través del teléfono con los Estados Unidos todas las noches y eso yo lo viví desde que era muy jovencita. Eso me despertó una pasión enorme por la cuestión tecnológica. Ya coincidimos. En algo, es que si no, tú no puedes hablar con tus hijos, si no, definitivamente, si tú no... De hecho, en los viajes, cosas que es muy difíciles, tú tienes hijos grandes ahorita, están afuera. Exacto, yo no tuve hijos propios, pero a mí me tocó criar los hijos de la persona con la que yo me casé que era viuda y entonces los niños los cogí muy pequeños, entonces los niños pues crecieron conmigo y hoy en día ya no es más mi esposo, pero esos son mis hijos. Exacto, pero... Están grandes, grandes, grandotes. ¿Y te comunicas con ellos a través del cyber, no? Bueno, claro, y además de todos los hijos y veo lo que están haciendo en Facebook y... ¿Verdad que eso es fabuloso, no? Sobre todo cuando me voy de viaje, tú te podrás imaginar lo que hablábamos antes. Yo llego a una habitación y me siento tan solo, ¿verdad? Que lo primero que hago es tratar de meterme en internet para ver un poquito la familia. Ha sido una conversación interesantísima y nos estamos acercando un poco hacia el final. Me llama la atención que ahora han encontrado ese terreno común y no es de gratis, pues que la red, como le dicen, los haya unido a ustedes también. Cuando la gente se conoce, suelen darse un regalo, pues como una manera de cortesía, ¿no? Claro, Guillermo, no, no, no te asusten, no tenías por qué traer ningún regalo. No, no, no. Es un regalo imaginario, obviamente. ¿Qué le regalarías tú a Beatriz de Majo? Por, más o menos, es que ha sido muy, muy, muy rápido todo esto. Por el ritmo y lo que tú me transmites, yo te regalaría, te regalaría con la persona que tú quisieras, un año navegando en un velero. ¿Ok? ¡Qué nota! ¡Qué regalo! ¿Ves? Pero tú te das cuenta cómo eres de romántico. ¡Qué buen regalo! Tuviste la luna que tuvimos hace un par de días. A ti se te ocurrió salir a ver la luna el fin de semana. Eso fue algo, ¿no? Fue una belleza. Claro que sí. Beatriz, ¿qué le regalarías tú a Guillermo Dávila? Ah, yo te regalaría un iPad. ¡Dámenos, pues! Sí, ¿verdad? ¡El iPad 2! Guillermo, ¿cómo definirías a la doctora Beatriz de Majo luego de esta conversa? Yo creo que es una mujer que se ha alimentado muchísimo de mucha información y a pesar de haberse alimentado de mucha información, no pierde esa esencia donde lo romántico es como un punto álgido y una de las cosas más importantes de su vida. Por eso le regalé ese barco durante un año con la persona que me da. Que dice, te lo voy a cobrar. Beatriz, ¿cómo definirías a Guillermo Dávila? Fíjate, como nada de lo que me dijeron hoy por la mañana, que fueron de verdad muy generosos. Toda la gente te quiere muchísimo, ¿sabes? Gracias a Dios. ¿De verdad no encontré...? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo que acabas de conocer no es querible? No, lo que le estoy queriendo decir es que la gente me hizo comentarios de ese tipo, de que es un desordenado, que es un distraído, pero porque te quieren, ¿no? Porque son personas que han estado cerca de ti y de verdad te quieren muchísimo. Yo diría, yo diría que, primero que me gustaría conocerlo más. La otra cosa es que me parece un hombre sensible y eso es importantísimo en la vida. Y eso a cualquier edad sigue. Y eso enamora, ¿sabes? Claro, y eso lo detectas tú porque tú también eres sensible. Si tú estuvieras abocada nada más a tu trabajo, a lo mejor ni te das cuenta de qué tan sensible puedo llegar. Yo creo que ellos van a quedar hablando. Yo tengo que despedir el programa. Mil gracias. No, gracias a él, ¿verdad? Mil gracias, Guillermo, por venir esta mañana. Mucho gusto. Mucho gusto, mi amor. Mucho gusto, claro que sí. Gracias.